hola gente y bienvenidos a este segundo episodio de partidas de fortnite en este caso vamos a seguir jugando en solitario como siempre dos partidas por vídeo y pues de hecho en estos momentos estoy subiendo el primer episodio a youtube así que esperemos que la colección no me ande mal ya que pues como lo estoy subiendo está jalando internet por ahí y bueno esperemos que no ande mal la conexión así que antes de empezar es así no olvides suscribirte aquí al canal activa la campanita de notificaciones dale like al vídeo y de ser posible también me gustaría que lo compartas porque así haremos que esta comunidad vaya creciendo cada vez más lento pero seguro así que vamos a darle a esta nueva partida ya se la saben no tengo skin voy a intentar comprarme alguna cantidad que vayan pasando los episodios espero o imagino pero ya vamos a ver así que mientras vamos a darle con buscar partidas ok en los más segundos de la partida estoy viendo hay un símbolo de que hay mala conexión así que veremos qué tal va esta partida si veo que anda mal inmediatamente vamos a jugar esto como se debe y luego pues me voy a esperar a que suba el vídeo para jugar la segunda ya que tampoco es la idea de jugar con lag así que bueno yo voy a saltar por acá voy a dirigirme a esta casita que veo por acá me está inquietando bastante pero sigue bajando más rápido me está inquietando bastante lo de que anda mal la conexión o sea tan mal me va a andar para no poder jugar una partida decente pues creo que sí voy a tener que esperarme a que se termine de subir el vídeo para grabar las partidas que no falta mucho ya como unas 40 minutos aproximadamente uy uy esto va fatal tomalo por favor pues esto esto no va de maravillas las cosas como son no 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 hay mucho lag hay mucho lag pero bueno esta partida creo que la voy a hacer así para demostrarles que uno nunca tiene que jugar con lag porque estas cosas pasan ok hay ahí KOFRE que sonanın Uy, 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 uy Menos mal ¿Por qué parpadea eso? Ya decía yo que había algo ahí Uy, el lag A ver, estamos en el círculo, así que eso es bueno Voy a dirigirme para acá ¿No hay gente? Ok, subamos Subamos Esto va a estar de perlas, jugar así Puede ser que incluso me maten si yo darme cuenta por el terrible lag que ando De hecho ya escucha gente cerca Veo un helicóptero Con cautela Uy, 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 ahorita me anda súper mal la conexión ¿Me gustaría encontrar a alguien y probar el tuelo? Si es que va con demasiado lag Eh, sí tendría que esperarme porque tampoco es la idea de subir un gameplay Tan mal en conexión Pero me gustaría encontrar a alguien Solo para probar Pues no, no hay nadie que esté por acá Veo una gri... No, no me voy a lanzar Ah, es para llenar vida Y si lo recojo, ¿qué pasa? Ah, ¿qué? No, espérate ¿Cómo que voy a cambiar? Es lamentable que lleve 0 kills A estas alturas de la partida Pero es que no veo gente En serio, no voy a encontrar a nadie en la partida Hasta aquí ya hacemos pocos ¿Era alguien o era un pescado? Pero vi algo salir de ahí No, creo que sí era un pescado Sí, sí, son pescados Guau, pues no hay nadie todavía En serio, ya fuera de bromas Eh, me gustaría encontrarme a alguien No he matado a nadie No encuentro a nadie Al fin veo a alguien Y ya me vio, ya me vio perfectamente Voy a hacerme como el que no le he visto Y aquí he empezado a atacar Ok Ok, uno muerto Pues las habilidades de tiro No me andan tan mal Aún con lag Aunque puede ser que se debe Que no me pudiera pegar Porque ando fatal de conexión Eso también cabe En la posibilidad de que sea así Escocté todo ahora A ver Mira, la vamos a cambiar por esto Ahí está Ok, al menos una kill ya llevamos Eso ya es algo Al menos no puede decir que viene de paseo En esta partida Escucho un helicóptero y me gustaría visualizarlo Vamos a seguirlo Si es que se puede Está por allá Bueno, 22 personas Una kill Las estéticas están fatales Sí Pero bueno Es lo que se puede Con este lag Ok, escuché disparos Vienen por allá ¡Uff! Lo tengo encima quizás ¡Vaya! La guerra Se está haciendo aquí ¡Uff! Quédate como dicen Está bastante tocado ¡Uff! Me dieron ¡Uff! El lag Es de esa última ronda Fue Fue Bastante feo Bueno Posición 19 Vimos que con este lag Va un poquito mal La verdad Así que Voy a proceder A pausar Obviamente en el video No me ha venido nada De pausa Pero voy a continuar La siguiente partida Hasta que Ya sea El video es una videota Que no me interrumpa Y aparte el video Se va más rápido Así que Yo corto aquí Y voy a regresar En otra partida Pero para ustedes Va a ser tan simple Como chasquear los dedos Así que Nos vemos en la siguiente partida Ok Ya estamos aquí de vuelta Al final Decidió esperar Ya que Se ve Va a ser Una espera La verdad Bastante larga Y pues Aunque haya lag Vimos de que De jugar se puede Solo hay que Tener más estrategia Así que Así que En este caso Yo quizás Voy a Tirarme En un lugar Más Solitario Para evitar Encontrarme Con Demás personas Y así Tener una partida Más tranquila Si dije Solitario Me vine A un sitio Bastante poblado Carlos Sabes distinguir Tus cosas Bastante bien La verdad Y ok Esta zona Es poblada Así que Aquí no Y allá Veo a otra persona Cayendo Así que Esto es lamentable Voy a morir Quizás pronto Pero bueno Ni boda Esto me pasa Por querer Jugar con lag Así que Hay que Atenerse A las consecuencias De hecho Veo a alguien Mega cerca Espero Que no me vea Y aquí No hay nada Perfecto Caímos En una zona Bastante mal Y estoy Bastante Dejo Del círculo Aquí Un arma Creo Efectivamente Hay que Apañarnos Con esto De momento Muy bien Él Está Combatiendo Con eso Así que Yo no me voy a acercar Por ahí Y siempre Te voy a alejar Que combata Con esa cosa El tipo De Yo no me meto En problemas Así que Yo De momento Me largo Este día No ha sido Nada Como Los capítulos De Bueno Como el primer episodio Donde Mataba A diestra Tris Un poquito Un poquito Tardado Pero me ha sido Unas mis 5 kills En las partidas Creo Si no me recuerdo Y aquí En las partidas De un europeo Necesimos una Aquí hay un cofre Así que esto Si me interesa Ya que Apenas Si tengo recursos Ya se va a empezar A cerrar el círculo Así que También Carlos Tienes que Empezar a correr Pero también Necesito Artículos Así que Ahora si Corre Dirección Al círculo Cofre Por acá Esto me gusta Abre Vamos Uff Hay cosas Por acá A ver Esto lo voy a sacar Por esto Bueno Imagínense Eh Que deje Ok Vámonos De hecho Vamos a Tomarnos esto Ya que podemos Ahora si Vamos Ok Estoy viendo Ahí algo Pero no sé Si es Que hay Alguien Ahí O no No creo Que no O si Aquí hay un rifle Y curación Pero de hecho Me lo puedo llevar En vez de esto No Llevemos Eso Ok Que es esto De acá Ok No se puede De hecho Tengo que entrar Al círculo Ya Veo a alguien Por allá Yo lo voy a ir Siguiendo Para después Liquidarlo De hecho Ya lo perdí Allá Hasta arriba Está Ya Ya entré Al círculo Así que Puedo estar Más tranquilo Por acá Y vamos A liquidarnos A este tipo Que encontramos Si es que podemos Claro Si es que No nos está Esperando Y va a hacernos Una kill Impresionante E impactante Así que Con cuidado Aquí es Conectar las rocas Al ataque Que se hizo Ya lo vi Ya lo vi Está en la casa Pues lo perdimos Gente Y ahora Hay que seguir Para encontrar La siguiente Sola segura No veo A nadie Uy Uy Esa fue la caída Medio rara Seguimos A un poquito Lejos Y aquí hubo Combate Por lo que veo A ver Que cosas Puedo encontrar Para acá Puedo sustituirla Por una Pistolita De estas Perfecto Que más Puedo Refilar De aquí Nada Bueno Que pasa Si Vamos A poner De acá Nada Ok Sabía Que iba a llamar La atención De alguien De hecho Está aquí En la casa Ni lo vi Venir Ahí en la casa Fatal Llevo El jackpack Así es Más fácil Bueno Gente Así que Hasta aquí Vamos a dejar El video De las partidas De fortnite De este día Lamentable Actuación Si Me gustaría Al menos Llegar más lejos Con el primer episodio Que quedamos Cuartos Quedar cuarto Es nuestro mejor Record de momento Así que Bueno Este episodio También va a estar Titulado Por el lag Por el lag Así que Muchas gracias Gente No olviden Suscribirse Al canal Activar La campanita Notificaciones Darle like Al video Y de ser posible También compartirlo Ahora Ahora si Yo me despido Aquí Y Pronto Tendrá Un nuevo video De forma Así que Hasta la próxima Tendrá Tendrá Tendrá